Dentro del cuadro de herramientas de Microsoft Visual CESAR 2005 encontramos la solapa de componentes. Estos controles no poseen interfaz gráfica. Si los rastramos hasta el formulario, veis como quedan en la parte inferior del IDE de desarrollo de Microsoft Visual CESAR 2005. Aún así, estos controles los tenemos a nuestra disposición dentro del formulario. Por ejemplo, el control timer nos va a permitir programar una acción a intervalos regulares establecidos por nosotros mismos. Otro ejemplo de control dentro de esta solapa de componentes es error provider, el cual nos proporcionará un proveedor de errores para manejar dentro de nuestro formulario. Serial port, por ejemplo, nos permitirá representar un recurso de un puerto serie. Gracias. Gracias. Gracias.